¡Suscríbete al canal! Y en medio de rumores de un nuevo romance con el cantante Mario Bautista, la joven actriz se negó en más de una ocasión a hablar sobre su expareja, pero esta vez no dudó en responder a lo que dijo Neil Camargo del noviazgo con su hijo. La verdad es que no estoy tan pendiente, ya ahorita de lo que digan de mí, ni porque me critiquen, porque me juzguen, ni porque me tiren hate, la verdad es que hoy estoy enfocada en mi vida, en mi carrera, en mi música, en mi familia, en lo que soy yo. Una frase que hoy me identifica muchísimo es, me da igual, la gente va a hablar y solamente la gente que está cerca de mí sabe quién soy, dijo Carol Sevilla. Y es que Leslie Gallardo ganó fuertes críticas por su participación en la Casa de los Famosos, donde también habló de su relación con Emilio y la separación del cantante con Carol a su salida en New York. No dudó en defender a la influencer, asegurando que se sentía identificada con ella, porque su personalidad es similar, y aseguró que su hijo perdió el tiempo en su noviazgo con Carol Sevilla. Emilio no la buscó, fueron las circunstancias, Emilio estuvo tres años perdiendo el tiempo, si hubiera encontrado a su novia Leslie antes, hubiera dejado de perder el tiempo, dijo la llamada mujer escándalo, en un encuentro con los medios. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos un comentario, activar la campanita para que estés informado, Express Noticias, tu canal.